El subsecretario de gobierno de región Soconusco Rubén Peñalosa González preside el comité interinstitucional para ejecutar el operativo de Semana Santa 2014, el cual tiene el fin de vigilar las zonas turísticas más concurridas por turistas nacionales y extranjeros. El subsecretario de gobierno de región Soconusco no dio fecha para el inicio del operativo Semana Santa 2014, ya que se tendrá una próxima reunión entre autoridades para establecer detalles, recalcó que en este operativo participaran todos los comités de protección civil Trinidad López, Cuadratín, Chiapas.